Tú pides la canción y nosotros le ponemos play. Está por comenzar lo mejor del rock, pop y baladas en inglés y en español, solo aquí, en La Rockola de Danny Gray. Estás escuchando, Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group, Proyecto 2035, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del globo terráqueo, repasando todo lo impensable. Aquí, aquí, es donde nacen las ideas. Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Legión 2021. Legión 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Ya comienza La Rockola de Danny Gray, lo mejor del rock, el pop y las bandas. Así que espero que me acompañes hasta las 2 de la tarde. El teléfono en cabina, 748-105-9283. Recuerda que el día de ayer comenzaron las inscripciones para el evento Quinceañeras a lo Grande. Así que esperemos que te inscribas y cumples años en este preciso año 2021. Bueno, pues este evento es para ti. Márcanos al teléfono en cabina, 748-105-9283. Y bueno, pues te informaremos las bases. Así que también puedes consultarlas en Mix Nana Camilpa en Facebook o en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar. Recuerden que es jueves informativo, jueves de noticias. Así que espero que les guste mucho esta programación. Y sin más, comenzamos. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!